Con estos artículos solidarios llegados desde el desierto o fabricados en vivo y en directo por estos amigos del pueblo saharaui, se pretende obtener dinero para ayudar a esta cultura. Es la actividad Sáhara en la plaza que estará todo el día en la Plaza Cervantes de Ciudad Real. Es una campaña a favor del pueblo saharaui y me parece importante que nos acordemos de ellos y que colaboremos de alguna manera, aunque sea con pequeños regalos o pequeñas cosas que adquiramos. Nosotros tenemos el puestecito de la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui y Ciudad Real, Madraza, y tenemos un poco de venta de artesanía de todo lo que traemos de los campamentos. Pues artesanía que ellos hacen allí o que importan de Mauritania para vender a los turistas que vamos allí. Estamos haciendo sonajas. Sonajas que es un instrumento tradicional de Navidad para cantar villancicos y eso. Y cualquier instrumento que haga ruido nos sirve. Y con madera de pino, con chapas de las pesicolas y de las cervezas y unas puntillas, pues sale una sonaja perfecta, vamos. Este año tenemos las libretas que son nuevas pero también están gustando mucho. Y no sé, es que hay un poco de todas las teteras también. Es un poco muy representativo, ¿no? Claro. Además, como están hechas a mano, las acabamos de traer y otros años no hemos tenido la oportunidad de venderlas, pero este año nos hemos intentado hacer con bastantes teteras porque gustan. Hasta una jaima donde disfrutar del té del desierto o una degustación de cuscús. También los más pequeños se han animado a marcarse un baile porque parece que cada vez más la gente está concienciada con esta cultura. El indicador más claro de que vamos entrando un poco en este tema y conociendo este tema es, pues bueno, por ejemplo, que las familias de acogida se siguen aumentando, que siguen habiendo familias nuevas. Y bueno, pues que en actividades como esta ya vamos viendo que la gente no viene, porque sí, ¿no? Viene ya con un conocimiento de la causa ya bastante asimilado. Es verdad que llevamos ya mucho tiempo, muchos años haciendo esto. Y bueno, la verdad que se nota también, ¿no? Poco a poco, pero se nota que la gente se conciencia y se sensibiliza cada día más. Cualquiera puede llevarse un trocito del desierto a casa y todo por una buena causa.